Padre gracias te damos en el nombre de Jesús Señor por tu bondad, gracias te damos por la vida, gracias te damos Señor porque tú nos tienes en el hueco de tu mano, gracias papá porque en ti Señor estamos seguros, gracias papito porque tú Señor te has manifestado de mil maneras en estos tiempos tan difíciles. Yo te bendigo Señor y te honro y te glorifico Señor y te pido también Señor por aquellos que están teniendo problemas Señor ahorita de contagios para que tu mano se extienda Señor y llegue a sus vidas y les sanes, también te pedimos Señor por aquellos que han perdido a sus familiares por este coronavirus que tú seas un cuento en sus corazones Señor para que los levantes papi y sigan su vida normal. En el nombre de Jesús también les bendecimos y declaramos Señor que tú Señor estás con ellos y que tú sanarás su corazón y tú Señor llenarás ese vacío que sus familiares han dejado en su corazón. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia, muy buenos días, ¿cómo están? Nos da mucho gusto dirigirnos nuevamente a ti, a ustedes que están en casita, que están ahí disfrutando con su familia, con sus hijos, con su esposa esta mañana. Ustedes que están ahí tomando un cafecito en su casa, en su oficina, en su recámara. Y yo te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a darle gracias a Dios por la vida, vamos a darle gracias a Dios por la salud, vamos a empezar este mensaje, pero yo quiero invitarte que te pongas de pie y le agradezcamos al Señor lo bueno que ha sido con nosotros. Ponte de pie, invita a tu esposa y a tus hijos, ponte de pie. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias Señor por la vida. Te damos gracias Señor por la salud. Te damos gracias Papi por la comida que nos das. Por el vestido, por el calzado, por el techo Señor por la casa que tú nos das. Y te pedimos Señor que tú sigas con nosotros, guardándonos, ayudándonos y bendiciéndonos. Todo esto Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues el título de este mensaje se llama ¿A qué le tienes miedo? Todos tenemos miedo. Este coronavirus ha venido a afectar a muchísimas familias de todo el mundo, no nada más a nosotros. Este coronavirus ha venido a traer enfermedad, ha traído tristeza, ha traído muertes para algunos. Y cada día va aumentando todo esto. Y ha afectado tanto a las familias, ha afectado tanto a las personas, que hay mucha ansiedad, que hay mucha depresión, hay mucha soledad, hay muchos pleitos en la familia, especialmente entre el esposo y la esposa. Pero esta mañana Dios te dice que no tengas miedo, que Él está contigo. Hoy, domingo 5 de julio, tenemos 16 domingos que están las iglesias cerradas. Cuando menos en Puebla todavía seguimos el semáforo rojo y no se pueden abrir las iglesias. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios no está encerrada. Gracias a Dios en estos tiempos se ha predicado la palabra como nunca. Se están ocupando todas las redes sociales, el internet y la palabra está llegando a todos los confines de la tierra. Ahorita nos están viendo a nosotros en España, en Madrid, en Bulgaria, en Italia, en Alemania, en la India y no se diga en la República Mexicana. Gracias a Dios que la palabra no está encerrada. La palabra sigue viva y eficaz y se está predicando a todos los rincones de la tierra. Por eso quiero dirigirme a ti, tú que estás con miedo, tú que estás con temor, tú que estás en una depresión tal vez, tú que estás ahorita en una ansiedad. Dios te quiere animar esta mañana y Él te dice levántate, esfuérzate que yo estoy contigo, dice el Señor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice así. Esforzaos y cobrar ánimo, no teman, ni tengan miedo, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desemparará. Ahora, ¿a qué le estás teniendo miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al fracaso? ¿A que tu negocio ya no siga adelante? ¿A qué le estás teniendo miedo al éxito? Porque hay personas que también le tienen temor al éxito. ¿A qué le estás teniendo miedo a la soledad? Mi esposo y yo estamos solos en casa, no podemos reunirnos con los hijos, no podemos abrazar a los nietos, no podemos besar a los nietos, no podemos jugar con ellos como antes. Estamos solos y hay muchas personas también, conocemos a una señora que vive sola, de más de 80 años vive sola. ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿A la soledad? ¿A la muerte? ¿Estás teniendo miedo a la misma vida? Hay muchas personas que tienen miedo de qué va a pasar el día de mañana, todavía están bien, pero están pensando, ¿y mañana qué va a pasar conmigo? ¿Y dentro de cinco meses qué va a pasar con mi vida? ¿Le tienen miedo aún a la vida que están viviendo? ¿A qué le tienes miedo a contraer alguna enfermedad terminal, leucemia, cáncer? ¿A qué le tienes miedo a que se muera tu esposo y qué va a hacer de tu vida? ¿A que se muera tu esposa y qué va a hacer de tu vida? ¿A que se muera tu papá o mamá, hijo y qué va a hacer de ti? ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿Estás teniendo miedo a perder tu trabajo en esta crisis que se está soltando en todo el mundo? ¿A perder tu negocio? La lista es interminable. Nadie es inmune al temor. El miedo asedia al débil, al fuerte, al valiente. El miedo asedia también a los ricos, a los pobres. El miedo también está asediando a los jóvenes y a los viejos como yo. Hace 15 días, el viernes de hace 15 días, mi esposita en la tarde me dice, esposito guapo y precioso, y cuando me dice y me habla de esa manera me desbarata. Y me dice, esposito, mañana te voy a preparar un desayuno riquísimo, que sé que a ti te gusta. Mañana, dice, te voy a preparar unas enchiladas verdes, con quesito de Oaxaca derretido ahí en la enchilada, con bastante cebolla, con bastante aguacate y unos frijolitos refritos. Dije, aleluya, yo los espero. Y al otro día en la mañana me dio mi juguito porque me cuida mucho mi esposita y más ahorita. Me preparó la fruta, me sirvió las enchiladas como me las había prometido. Tanto que le tenía tantas ganas a esas enchiladas que dije, a la fruta mejor al último. ¿Para qué entortillarme? Mejor me espero los chicharrones. Tomé la enchilada, tomé el tenedor, el cuchillo, la partí, me la llevé a la boca y quise disfrutarla, pero no pude. Empecé a sentir un sabor muy raro en la enchilada. Y traemos tanta psicosis tú y yo, traemos tanto temor tú y yo, que hemos escuchado que cuando llega el coronavirus, ¿verdad? Infecta el coronavirus, se va el sabor de las personas, se va el olfato de las personas. Tenemos tanto miedo y tanto temor que nada más tosemos y nos acordamos del coronavirus. Nos duele el cuerpo y nos acordamos del coronavirus. Estornudamos y nos acordamos del coronavirus. Nos duele la cabeza y nos acordamos del coronavirus. Así es que saboreé la enchilada y me supo amargo. Y dije, Dios mío, ya me estoy infectando. Se sienta mi esposita también, empieza a comer, se lleva el pedazo de enchilada a la boca y también arrugó, ¿verdad? Su cara y yo me le quedé viendo y dije, ¿también se infectó? Gracias a Dios, ¿verdad? Que nada más fue el susto. Lo que pasa que mi esposita molió el tomate verde y junto con el tomate verde iba un limón y el limón hizo que se amargara la enchilada, la salsa y la semilla también hizo que se amargara la salsa y gracias a Dios nada más fue el susto. Pero mi querido amigo, así nos trae esta pandemia. Pero yo quiero decirte que Dios está contigo y Dios está conmigo. Yo también tengo miedo. Y hoy te vuelvo a preguntar, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te está robando el gozo y está destruyendo tu esperanza? ¿Qué es lo que te quita el sueño todas las noches? ¿Que vas a perder el trabajo? ¿Que vas a perder tu negocio? ¿Que tienes temor a que se enferme alguien de la familia? Tengo 31 años de cristiano, gracias a Dios. Y me gusta leer la Biblia todos los días. He leído la Biblia de Génesis Apocalipsis más de 25 veces. Cada año leo la Biblia completa, gracias a Dios. Y he encontrado yo en la Biblia que hombres de Dios, que hombres que han tenido mucha fe en la palabra de Dios en los tiempos gloriosos. He encontrado que hombres que han tenido temor o han tenido miedo, Dios siempre les ha ayudado y los ha sacado de esos temores y de esos miedos. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 31 Esforzado y cobrar ánimo No temas ni tengas miedo de ellos Porque el Señor tu Dios es el que va contigo No te dejará ni te desamparará También habla En el Salmo 46 del verso 1 al verso 3 dice así Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos Y las montañas se derrumben en el mar Que rujan los océanos si llegan espuma Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas Que venga el coronavirus pero el Señor nos guardará Y si morimos como dijo la reina Esther No importa, sabemos con quien vamos Sabemos que vamos con el Señor Jesucristo Y reinaremos por toda una eternidad allá con Él ¿A qué le tienes miedo? Habrá un hombre poderoso Un hombre que le creyó al Señor El padre de la fe tuvo miedo Cuando hubo hambre en la tierra Él y su esposa se fueron con Abimelec el rey Porque allí había comida Y llegó con el rey Pero antes de llegar ahí con el rey Le dice a su esposa Sara Sara me he dado cuenta que eres preciosa Pero yo al llegar a este lugar Yo les voy a decir que eres mi hermana Porque eres tan hermosa Que van a querer matarme Para que tú te quedes con ellos Mintió Porque tuvo miedo Y llegó con el rey Y se presentó como hermano de Sara Pero aún en el miedo Dios lo respaldó Porque este rey Abimelec Mandó a llamar a Sara Quería serla su esposa Y cuando ya se iba a quedar con ella A la noche Dios le habló y le dijo Si tú tocas a esta mujer Eres hombre muerto Dios levantándolo Dios defendiéndolo aún En su gran miedo y su gran temor Y eso hará lo mismo Dios contigo y conmigo Si tú estás sufriendo depresión Tú tienes que vencer la depresión Dios te ha dado promesas Pero tú tienes que decidir Qué tienes que hacer en tu vida Y qué tienes que hacer de tu vida Si tú tienes ansiedad Si tú tienes depresión en tu vida Necesitas levantarte Porque si no te va a matar el coronavirus Te va a matar la depresión Y te va a matar la ansiedad Y te va a matar el miedo El miedo no te deja prosperar El miedo no te deja trabajar El miedo no te va a dejar salir adelante Pero acuérdate que Dios está contigo Y si Dios está contigo ¿Quién estará en contra de ti? Lo mismo le pasó al hijo de Abraham Llamado Isaac También hubo hambre en la tierra Y también se fue con Abimelec Y su esposa Rebeca Era guapísima también Y también le dijo Isaac a Rebeca Rebeca eres muy hermosa Voy a decir que somos hermanos Porque si no me van a matar Y te vas a ir con otro marido Y así lo hizo Y se presentó también con Abimelec Y le dijo que ella era su hermana Pero un día el rey dice que estaba en su terraza Ahí viendo por la ventana Y vio que este hombre llamado Isaac Estaba acariciando a la que dijo que era su hermana Y lo mandó a llamar al rey Y le dijo ¿Por qué nos dijiste que era tu hermana? Y le dice Isaac porque tuve temor Tuve miedo De que ustedes me mataran Y se quedaran con mi esposa Rebeca Y Dios trajo temor a este rey Abimelec Y el rey mandó llamar a todos los ancianos A todos los pudientes Y les dijo Por favor a esa mujer no la tocan Ni a este hombre Lo mismo pasó con Jacob Jacob también salió huyendo De miedo De que su hermano Esaú Lo matara Porque le robó la primogenitura Y también Dios lo llevó con Labán Y ahí Dios lo bendijo Dios lo prosperó ¿Por qué? Porque así es Dios Levántate tú que estás con miedo Levántate tú que estás en depresión Levántate tú que estás también oprimido Por Satanás en estos tiempos Acuérdate de las promesas de Dios Acuérdate que eres un hijo de Dios Y él estará contigo Y él te levantará Depende de ti mismo No depende de tu familia No depende de tu hermano No depende de tu esposa No depende de tu esposo Tú eres el que te tienes que levantar Y creer en el Señor En ti está la esperanza En ti están las promesas Que Dios ha dejado aquí en su palabra Yo te invito A que te levantes Isaías capítulo 41 versículo 13 Dice así Pues yo te sostengo de tu mano derecha Yo el Señor soy tu Dios Y te digo no tengas miedo Aquí estoy para ayudarte Cuántos dicen amén Tome usted estas promesas En estos tiempos Tan, tan, tan difícil En estos tiempos que Todavía no sabemos Qué, cuándo vamos a salir de esto Pero no importa Qué tiempo estemos encerrados Noé Así le pasó a Noé Cuando se iba Cuando iba a mandar Dios El diluvio Dios le dijo a Noé Prepárate un arca Porque te voy a salvar a ti A tu esposa A tus hijos Y a tus nueras Y se cree que Abraham Tardó 100 años En construir el arca Y la construyó Y se subió al arca Y estuvo lloviendo Por 40 días Y 40 noches Y él no podía salir del arca Estaba como nosotros Estaba guardado Y después de que pasó el diluvio Se cree que pasaron 370 días Para que Noé Saliera del arca Pero él esperó el tiempo Él no se apresuró Y eso que Noé Estaba ahí Por 370 días Más de un año Él y su familia Y estaba con tantos animales Imagínate nada más Todo el excremento De todos esos animales Pero él aguantó Él esperó Hasta que Dios le diera La luz verde También nosotros Podemos aguantar Si tenemos a Dios Podemos aguantarnos El tiempo que sea necesario Si usted tiene necesidad De salir a trabajar Cúbrase con la sangre Del cordero Póngase esto Si puede Póngase una careta Guarde la distancia Que nos están diciendo Un metro y medio Dos metros Si va a toser Hágalo de esta manera Si va a estornudar Hágalo de esta manera Muchos científicos Dicen que tenemos Que acostumbrarnos A vivir Con esta pandemia Con este coronavirus Y podemos hacerlo Si Dios está con nosotros Él nos va a ayudar Para salir adelante Hay varios ejemplos De hombres Y mujeres Que tuvieron miedo El miedo Te paraliza No te da la oportunidad De salir adelante Tú y yo Conocemos Lo que pasó Con el pueblo de Israel Cuando Moisés Le dijo Cuando Dios Le dijo a Moisés Que mandara A doce espías Que mandara A ver cómo estaba La tierra prometida Moisés Escogió Los mejores Un príncipe De cada tribu Mandó A doce Personas Importantes A que fueran A ver Cómo era La tierra prometida Y salieron Los doce Y después De cuarenta días Regresaron Y vieron Que la tierra Era buenísima Es más Trajeron Frutos De la tierra Trajeron Las uvas Que había ahí Que se producían ahí Tan grandes Que necesitaban Dos personas Para traer Ese racimo De uvas Vieron Que la tierra Era buenísima Pero diez De ellos Dijeron Que si La tierra Era buena Pero en la tierra La que ellos Fueron a ver Las murallas Estaban altas Para poder Entrar a las ciudades La gente Era grande Era fuerte Era valiente Eran los hijos De Anak Gigantes Y llegaron Con Moisés Y le dijeron Moisés La tierra es buena Claro que aquí Está el producto De eso Pero Empezaron a gritar Pero 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 Hay un pueblo Grande Hay unos hombres Fuertes No vamos a poder Con ellos No vamos a poder Con ellos No vamos a tomar La tierra Mejor nos hubiéramos Quedado allá Empezaron Llegaron con miedo Y empezaron También A poner miedo En toda la gente Y dice la escritura Que las personas Se quedaron Con el temor 40 años No pudieron Tener libertad No creyeron En las promesas De Dios Porque Se llenaron De miedo Se llenaron De terror Y empezaron A criticar A Moisés Para que nos sacaste De Egipto Mejor nos hubiéramos Quedado allá Teníamos comida Teníamos vestido Teníamos cebollas Teníamos melones Y escúchame Muy bien Y el miedo Les duró 40 años Y el miedo Los enterró En el desierto No pudieron No pudieron Llegar a la tierra Prometida Ah Pero es De esos 12 hombres Que fueron A espiar la tierra Había dos hombres Valientes Como tú Y como yo Dos hombres Que si vieron Lo mismo Que vieron Estos 10 Príncipes Pero ellos Llegaron Con Moisés Y cuando Estos hombres Estaban dando Malas noticias Josué Y Caleb Se pusieron De pie Y dijeron No le hagan Caso A ellos La tierra Es muy buena Donde Nos promete Dios Que vamos A llegar Es buena Es cierto Hay gigantes Hay hombres Fuertes Más fuertes Que nosotros Pero Dios Está con Nosotros Y como Dios Está con Nosotros Nosotros Los comeremos A ellos Como pan Y tú Has leído La palabra De Dios Y yo he leído La palabra De Dios Los otros 10 hombres Y sus familias Se quedaron Enterrados En el desierto Pero Moisés Y Caleb Tuvieron miedo Si Pero Le creyeron A Dios Y ellos Conquistaron La tierra Prometida Mi querido amigo Tú tienes Una tierra Prometida Por delante Levántate Deja el temor Deja el miedo Deja la ansiedad Deja la depresión Deja la mentira Que el diablo Te está poniendo En tu vida Y en tu corazón Levántate En el nombre De Jesús Anima a tu esposa Si eres casado Anima a tu papá Joven Anima a tu mamá Señorita Si vives nada más Con ella Dios Te va a ayudar A salir Adelante De esta pandemia Muchos No tienen Vidas libres Por el miedo Y pueden tener Consecuencias Serias Cuando el temor No se retira El temor Es un ladrón Mata nuestra fe Quita nuestra esperanza Roba nuestra libertad Y se lleva nuestra alegría De vivir La vida abundante Que Jesús Nos está Prometiendo Jesús vino A proclamar Libertad A los cautivos Lucas capítulo 4 Versículo 18 Dice El espíritu del señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar Libertad A los cautivos Y vista A los ciegos A poner en libertad A los Oprimidos Depende de ti mismo Dios quiere levantarte Dios ya dejó Las promesas Tú Que estás Ahí derribado Tú Que estás Ahí triste Tú Que estás Con miedo Tú Que estás Con ansiedad Tú Que estás En depresión Tú Que le estás Echando La culpa A todo mundo Dios Te dice Que él Está Contigo Y no Te dejará Vamos a orar Vamos a ponernos En pie Por favor Si estás Sentado Ahí En tu sala Con tu familia Ponte en pie Vamos a orar Vamos a echar Fuera Toda opresión Del diablo Que hay en tu vida Que hay en tu casa Ponte de pie Por favor Toma de las manos Ahí a tu esposa Y a tus hijos Si es cierto Estamos En En circunstancias Muy difíciles Todo el mundo Está así No eres el único Pero quiero recordarte Que Dios Está Contigo Levanta tus manos Bueno Toma las manos Ahí a tu familia Pero señor En esta hora Señor Confiamos en ti Y en esta hora Te decimos Papi Dependemos de ti Al cien por ciento No en ninguna otra Dependemos de ti Y en esta hora Señor Atamos Y echamos fuera Todo espíritu De depresión En nuestras vidas Echamos fuera En esta hora Todo espíritu Señor De cobardía De temor De miedo De nuestras vidas Echamos fuera En el nombre De Cristo Jesús Toda ansiedad Señor Todo espíritu De pobreza Lo echamos fuera En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Y declaramos Señor Que tú Papito Nos ayudas Nos tomamos De tu mano Y así como Ayudaste al débil Que tuvo miedo Señor Así como Ayudaste a Abraham Así como Ayudaste a Isaac Así como Ayudaste a Jacob Ayúdanos A nosotros A salir De esta depresión Y a salir Señor De esta pandemia Del coronavirus En el nombre De Jesús Coronavirus Te atamos En el nombre De Cristo Y te echamos Fuera de nuestras Vidas Fuera de nuestra Familia Fuera de nuestro País En el nombre De Cristo Y declaramos Que a libertad Fuimos llamados Eso dice El libro De Gálatas Que a libertad Fuimos llamados En el nombre De Jesús Te lo pedimos Señor Y tú Que nunca Le has entregado Tu vida a Jesús Tal vez El temor Ya se apoderó De ti La ansiedad La tristeza La soledad Pero esta mañana Te decimos Que Jesús Puede Bendecir tu vida Y puede Ayudarte Para que salgas De ello Lo único Que tienes que hacer Es hacer una oración Repetir Lo que yo voy A hablar ¿Para qué? Para que tú Entres a la cobertura De Dios Para que tú Entres a la cobertura Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Llamado Jesús De Nazaret Si tú quieres Hacerlo Repito conmigo Señor Jesús En esta hora Yo te entrego Mi corazón Tú sabes Mis temores Tú sabes Mi miedo Que tengo Tú sabes Papito También Que he tenido Tristeza Que he tenido Ansiedad Pero en esta hora Señor Yo te entrego Mi corazón Y te entrego Mi vida Y te digo Ven Jesús Yo te hago Mi Señor Y te hago Mi Salvador Ayúdame Ayúdame Mi familia Ayúdame Mis hijos Ayúdame Señor En el nombre de Jesús Ayúdame en mi trabajo Ayúdame en mi negocio Ayúdame en la enfermedad Tal vez que estoy Que estás pasando El Señor El Señor lo puede hacer Gracias papito Te amamos Te bendecimos Y te exaltamos En el nombre de Jesús Amén Y amén Antes de despedirnos Yo quiero Que sigas de pie Vamos a cantarle al Señor Vamos a adorar al Señor Y vamos a proclamar Que el temor Que el miedo No se apodera De nosotros Lo echamos afuera En el nombre de Jesús Vamos a cantarle a Dios Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que fluya el temor Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó El amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí Tu sangre en mí Fluyó Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Abriste el mar Para que yo camine Tu amor ahogó Todo el temor Me rescataste Me rescataste Y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Abriste el mar Para que yo camine Tu amor ahogó Todo el temor Me rescataste Me rescataste Y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Abriste el mar Para que yo camine Tu amor ahogó Todo el temor Me rescataste Y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Ya no soy Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Que Dios te bendiga Gracias por permitirnos entrar a tus hogares, a tu oficina También te pedimos Que nos mandes ¿Verdad? Comentarios Que uses la plataforma Por la cual te está llegando esta dedicación El Facebook El YouTube Y ahí te dejamos también un número de teléfono Para si tienes necesidad Habla y con mucho gusto Estamos para servirte Mi querido amigo Gracias por escucharme Que Dios te bendiga Y nos vemos Próximamente Les amamos ¿Verdad? ¿Verdad?